mucha gente votó por duque por miedo a que colombia se convirtiera en la venezuela que todos soñamos con miedo a que colombia se convirtiera en la venezuela que todos anhelamos con miedo que colombia sería la segunda venezuela si no ganaba duque pero hoy en día en la realidad real en la realidad verdadera nos damos cuenta de que mucha gente está cerrando sus pequeños negocios sus pequeñas tiendas porque el negocio en colombia montar negocio propio en colombia fracasó igual como fracasó el campo y no sólo los negocios pequeños miramos también que una cadena de restaurantes importantes como la cadena de negocios de como la cadena de restaurantes de don hediondo ha tenido que ha tenido que cerrar o va a tener que cerrar algunos locales debido por el alto costo del iva y por el alto costo de los productos necesarios para crear unos platos típicos va a tener que cerrar algunos restaurantes y echar a mucha gente mandar a mucha gente para el carajo esto esto es votar por las mentiras por haber votado por unas mentiras que nos metieron que supuestamente seríamos la venezuela que todos soñamos ahora mucha gente está padeciendo no es raro ver locales que se dice si arrienda mucha gente está dejando los negocios porque no es resultado no es resultado montar una tienda no es resultado tener un restaurante en colombia debido a los costos de arriendo costos de mantenimiento porque hay un gobierno que realmente lo que ha hecho es acabar con el pequeño empresario y este presidente grandes como de dios no se han visto ven que se han visto perjudicados por este gobierno gente de pequeño la gente de pequeños negocios fueron los que más votaron por tu que y ahora están padeciendo por haber votado por un gobierno nefasto ahora están padeciendo las consecuencias será que en estos momentos no nos estamos convirtiendo en la segunda venezuela